Escuchame No te lo vayas Osea, si me ves con la misma suadera que el vídeo anterior Es una cosa sencilla Es porque he grabado dos vídeos seguidos Osea, no voy a poner como un subnormal y voy a decir No, tengo una cabecita diferente y es otro día Obviamente yo me ducho, vale, una vez a la semana, pero... Justo hoy pues Hombre, es coña, a ver, que al fin y al cabo Si estoy grabando el mismo vídeo no voy a poner una suadera diferente Osea, tampoco vamos a ser gilipollas Y el que le guste bien, y el que no, que no mire Eso sí, al que le guste, al que no le guste Espero tu like Suscríbete al canal si no lo estás Porque os traigo aquí unos icónicos bien fresquitos En el que dos creo que son brasileños De hecho, el mío es brasi... Brasileño Y diríamos no, Beltrán... Pues puede ser Alberto, Carlos ¿Tú crees que es Roberto Carlos? ¿Tú crees que puede ser Carlos Alberto? ¿Puede que quiere ser Rivaldo? ¿Puede que quiere ser Sócrates? Pues no es ninguno de ellos, chaval, no es ninguno de ellos Así que quiero que antes No hagáis trampa, no adelantéis el vídeo ¡Ay, chocaro! Ronaldinho Y si fuera... Oye, que si es Ronaldinho Pues mira, pero vamos a jugar bien Y vamos a hacerlo todo correcto También vais a ver un escondite espectacular O sea, creen de la crema Ahora lo veréis E insisto, hablando sobre mi icono La verdad... Que bueno No me puedo cajar Vamos allá Vamos Creo que son en total 4 iconos Es que estoy grabando esto y no sé Tengo un lío de clip O sea, espectacular Chicos, sobre el icono básico medio En la cuenta de un amigo Vamos a ver Cuando está acá Espérate Vamos a ver... Ojo Ojo, Ronaldinho ¡No! 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 Chicos, mi juguena de icono medio base Vamos allá Venga, vamos allá Es que no sé cómo... Kiki, vamos a hacer una cosa Como realmente lo que nos interesa Es que no lo veamos nosotros Lo voy a abrir ¿Vale? Pero tú no mires pantalla y no mires pantalla Pero... No miro el chat Venga, chicos, vamos allá De aquí tenemos a... Ucrania 10 points Para Ucrania Vale Venga, vamos Vamos a ir quitándole a los países 10 points Para Serbia Suecia, venga Vale Vale, aquí tenemos los cuantos Aquí tenemos República Checa ¿Vale? Tenemos a... República de Irlanda ¿Vale? Tenemos a... República Checa ¿Vale? Tenemos a... Nigeria Vale Vale, no es la cocha Vamos con... México Vale, vale Bueno, ahora bien, chicos Pon ahora bien Pon ahora bien Se vio bien la F Que no la vio bien la Auxerio como si nada Auxerio lo tengo en el baby, eh A que botón da para entrar ese... Esto... En... 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 No lo sé chicos En... A ver... A ver... Por twitter mame... Está intentando ver si pillo algo Pero no no pillo nada Osea... No veo ninguna información También me está entendiendo cagalera, eh Venga, México fuera De aquí creo que ya está, ¿no, chicos? Noruega, ¿no? No, Noruega no es Vale Eh... Uf, tífio No, no, no Chicos, que está hasta sin bandera Que está hasta sin bandera Ah, no, no, vale, es que está sin bandera El que está arriba, vale, vale Japón Dale, ya Uf, he visto plata casi como blanquecino Digo, no lo creo Vale, vamos con el primero Que nos puede servir, que es Irlanda De Norte, Jorves, me sirve Baja la música Baja la música, se escucha muy fuerte Vale MJ dice Que baje la música Eh, se viene Manistor, dice Jota Ya estamos Vale, Irlanda del Norte, fuera Eh, ok Vamos con Gira Marca Vale Vamos Aquí hay una Bueno, Essente sirve, ¿no? Digo Essente sirve Bueno, Essente Luglis No es Luglis Eh... Vale No, no, no Sí, aquí estoy, es robo Gracias, loco, Ramos, perfollow ¿Cómo se escucha ahora, Jota? ¿Se escucha bien? Vale Vamos, vamos Vale A ver Eh... Voy a... A ponerme yo mi directo Momentín, chicos Tiene que poner... Tiene que poner Torchada que marque Juan Miguel Y me toca Ronaldinho Vale, ahora sí escucha mejor, ¿no? De hecho, para mi oído Mejor también, la verdad Vale, vamos con... Finlandia Vale Me he saltado... Me he saltado en Gría, ¿eh? Vale Un peli más bajo, mi amor Un peli más bajo, tío La gente que confía en Gría O sea, es que la música Se escucha como un diablo, hermano Mábalo mío, tío La gente, digo Yo no sé por qué me escucho tan flojo Es que es normal que me escucha flojo Si está al nivel 41 Ahora me voy a escuchar mejor, cabrones Ahora me voy a escuchar mejor Ahora sí, cabrones Ahora sí Ahora sí Ahora sí me voy a escuchar bien, la verdad Mucho texto, hombre Antonio Sí, me hago un icono No es para venirlo A los dos minutos ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos los dos minutos? Vale, a ver Ahora sí me voy a escuchar mejor Vale, a ver Ahora sí me voy a escuchar mejor Ahora sí me voy a escuchar mejor Ahora sí me voy a escuchar mejor Yo creo que aquí todos están bien Vamos con Camerón Vale Croacia Vale Y nos queda aquí Costa Marfil Orfana Y Bulgaria Y tendríamos todos nueve Pero no me he dado la predicción Vaya a ser que me haya saltado alguno Vaya a ser que me haya saltado alguno Es que tiene mi micro bajo, tío No era la música Ahora también Abarte, ¿no? Que se escucha bien la música ahora Pero A mí era Finlandia Sí Finalmente lo hemos visto Mucho texto Y dale con el texto ¡Qué pesados! ¡Qué pesado! Buenas, Ángel ¿Qué tal? Pues si yo estoy dando texto Con un icono Que no es mío Imaginaros que era el mío Que bastante que uno pedió subs Ni he pedido polladas Para hacerlo Dale, Argentina ¿Agentina? Míralo No sabía Crepote Venga, chicos Vamos allá Empezamos por posición Vamos con País Vamos con Ucrania El icono más rápido de la historia Sí Si vale más de 500 mil Si vale más de 500 mil No 500 mil Si te toca español ¿Qué pasa? Si te toca español Bueno, no sé Ucrania afuera ¿Qué me das? No, tío ¿Por qué no? Que no es brasileño, tío Que le dé Vale, es que Carlos Alberto Vale, Carlos Alberto no es ¡Oh, cojones! Roberto Carlos Tengo que hacerlo por posición Roberto Carlos tampoco Vale, por aquí creo que no hay ninguno Vale, por aquí creo que no hay ninguno Vale, MCO Aquí puede estar Ronaldinho O Kaká Vale Sí, en tu sueño Kaká, chicos Eh, sí Vale, o Kaká No es Manacarta Bueno, vale más de... Puede ser que nos hayamos ganado 500 bits Kaká, baby, chicos Kaká, ya ¡605 mil, maneras! ¡No ganamos 500 bits! Bueno, pues este es el icono Ricardo Kaká, baby Que a ver, obviamente Viendo mi plantilla No me entra ni de postre O sea, estamos... Eso es la realidad De que no entra ni de postre Pero, pero No es mala carta Para cuando empiezo a hacer Pues yo que sé, por ejemplo Un Real Madrid de 2009 Y me ficha Cristiano Me ficha Kaká Me ficha... Tengo esto Benzema Yo que sé Pues mira Me puede ir bien ¿Vale? Pero, si es verdad Que como para equipo Me entra titular No me entra Es una realidad Y eso que es una carta Que a ver Que vale ahora mismo 60.000 monedas 5 de filigranas 4 de pierna mala Además de 90 de aceleración 87 de velocidad También tiene una muy buena agilidad 89 De hecho, para mí Este Kaká Es mejor que el Kaká De 89, medio La verdad Y es un jugador Que también es bastante altillo 1.86 Que el Kaká Moments Parece que mide 10 centímetros más O sea, no sé Por qué Kaká Moments Está en alto Por lo menos lo que pasa Representarse muy alto El Kaká Tío, ¿te imaginas? Que el Kaká El otro O sea Es que yo recuerdo El Kaká Moments Era una pasada Y es que solamente Mide 1.86 En fin, chicos Espero que os haya entendido En este vídeo Que se habéis hecho Un icono Os toque algo mejor todavía Que eso será Decir que es bueno Y nada Pues nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Chao, chao O sea Que pretendías irte De este vídeo Oye Sin estar suscrito Y ya ni mucho menos Sin dejarme gusta O sea Si no lo has hecho Hazlo ya Tienes 5 segundos Para acabar El vídeo suscrito Ahora sí Nos vamos a ver Tienes 5 segundos